Manuel Felipe Gómez es un asesino Y yo quiero ahora, darte lo mejor Darte lo mejor Que seas feliz Pero que es lo que tu te has creído chico, que vienes a mi casa a esta hora Decime una cantidad de barbaridades, un amigo mío Adela, por favor, créeme Tengo pruebas de que ese tipo... Tú no tienes derecho a meterte en mi vida, vale Yo soy una mujer libre, sola, independiente Y no tengo por qué calarme tus insinuaciones Adela, por favor, yo vine a prevenirte Ese tipo es un asesino, está en peligro Sí, muchas gracias por la advertencia Pero ya te repito que yo me sé cuidar sola Así que a veces... Es más, ¿quién te mandó a estar averiguando la vida a alguien? Y mucho menos a Manuel Felipe Ya veo que es inútil convencértelo No, no me vas a convencer, es muy tarde Tengo muchos sueños Muchas gracias Hazme el favor, no te invitas más de mi vida, ¿quieres? Buenas noches Buenas noches Como una cruz marcada Mi amor, te quiero Quiero que se te vaya a sentir feliz Quiero que se te vaya a sentir feliz Ay, esperáme, chico ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? Estamos aquí tú y yo, solos, juntitos Y el bebé, por supuesto, que está durmiendo Ah, no te lo digo Ay, man, por favor, no utiliza al bebé como excusa Ah, yo te quiero, mi amor Pero, Fernando, tú sabes que no puede ser, chico No puede ser ¿Qué? ¿Es que acaso me vas a regalar otra excusa maravillosa para no estar juntos. Rodrigo. Yo sigo teniendo la impresión que que nos estamos escondiendo. Todavía tengo esa sensación. Un cuarto de hotel. Sábanas que no son de uno. Las toallas. Las almohadas. ¿Tú me entiendes, Rodrigo? Claro que te entiendo, mi amor. Claro que te entiendo. Abrázame duro. Pero fuerte, fuerte. Y dormir así. Despertarnos juntos. Y que tu olor se quede en la cama. Y que cuando yo abra el clóset esté toda tu ropa. Y que yo un día me confunda y me cepille con tu cepillo. Sí, mi amor. Mira, Aurora, yo... Yo te voy a ofrecer eso y mucho más. Pero... Pero están los niños. Ay, mi amor, yo sé. Yo no te estoy presionando, créeme, en serio. Solo que... Solo que... Solo que... Solo que... Bueno, solo... Solo te estoy contando... Ay... Todo lo lindo que sería. Todo lo que me gustaría. ¿Te imaginas, José? Sí, qué lindo. Pero yo sé. Yo sé que por ahora no se puede. Mira. Mira. Mira, claro. Yo... Te lo prometo. No, no, no prometo nada. Sí, 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 te lo prometo. Yo te prometo que muy pronto... Que muy, pero muy pronto va a ser así. Sí. Vamos, niños. Apúrese, por favor. Se va a hacer tarde para el desayuno. Ah, su mamá le llama por teléfono. ¿Qué? ¿Se llamó a mi mamá? Sí. ¿Y por qué no me avisaba? Estaba de hablar con ella. Ya se estaba bañando y estaba durmiendo. Mira, amor, ¿y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Cuándo es que se van a venir? Hoy mismo. Hoy mismo. Ya está todo listo. Los pañales. La maraquita de mi muñequito. Ya no se me olvidó nada. Antonieto. ¿Ah? Mira, chica, ¿tú estás segura de que tú no te quieres quedar unos días más aquí? Ay, Luis Fernando, ya lo discutimos. Tenemos que irnos. Tenemos, tenemos. ¿Quién fue que dijo eso? No, tenemos, tenemos, tenemos. Luis Fernando, todo el mundo quiere vernos, chico. Tenemos que irnos. Pero bueno, ¿qué importa un día más, un día menos? ¿Tiene alguna importancia? Ya lo decidí, Luis Fernando. Nos vamos para Caracas ya. Mira, Jimena, te traigo una comida divina. Ven para que la juegue salda. ¿Quién es usted? ¿Y ya revisaste el informe del auditor? Me falta el libro de cuentas del mes de mayo. Hay algo ahí que quiero revisar. Por favor, me lo buscas. Claro. ¿Me traes un ganchito para la carpeta, por favor? Ah, mira, Rodrigo, te llamó la señorita Claudia Ventura. ¿Claudia Ventura? Ajá. No sé quién es. Bueno, dijo que era importante, personal. O sea, creo que viene de parte de tu primo de España. Imagínate, mi primo de España. Tengo como tres años que no sé nada de él. ¿Cómo dijiste que se llamaba la señorita? Claudia Ventura. Claudia Ventura. Y dijo que quería ver tú él mismo. Gracias por ayudarme, Greta. Acabo de pasar la prueba. Si tú no me reconociste, otras personas tampoco me van a reconocer. ¿Y por qué estás vestida así? Chica, no entiendo. Greta, yo te habré de un plan. O es que ya se te olvidó. ¿Qué quieres decir? Es que... Sí, sí, sí. De ahora en adelante yo voy a ser otra persona. Muy diferente a... Sí. De ahora en adelante yo voy a ser... Claudia Ventura. Ventura. Voy a recuperar todo lo que es mío. Lo que me pertenece. ¡Upa! ¿Y entonces, Aurora? Ya te ves radiante. ¿Cómo te fue anoche? Ay, Ingrid. Es que cuando yo lo veo, cuando estoy con él, es como si... Ay, no tienes ni qué decirlo. El mundo se te transforma, ¿no? Porque se me nota mucho. Bueno, en serio. Mira, es que si no me lo dices, casi no me doy cuenta. Aunque tú sabes una cosa, Ingrid. Que al final me sentí un poco triste. ¿Eso por qué? Bueno, porque tú sabes. Pareciera que... Que nos estamos escondiendo. O por lo menos yo tengo esa sensación. Y eso es terrible, chica. Eso es terrible tener que separarse cuando uno lo que quiere es... Pasar la noche juntos, amanecer juntos. Y por más que sea un hotel... No sé, ¿tú me entiendes? Sí. Pero mira, él no te ha hablado de... De casarse. Digo, como está tan solo y eres vivú. No, no, no. Además, todavía es muy reciente lo de Jimena. No puede ser. Ya lo he hecho. Estoy contento, Bernardo. Me siento como nuevo, chico. Es como si de repente me hubieran echado un poco de años hacia atrás. Mira, ay, perucho. Te fregaste, ¿verdad? Leticia te volvió a echar el lastro. No, chico, no. Fui yo mismo quien me lo eché. Y además con gusto, porque Leticia es una mujer súper, chico, como dicen los muchachos, ¿no? Bueno, y que vas a hacer fiesta. Me imagino que vas a invitar a tus amigos. Ah, no, pero por supuesto que sí, claro. Pues yo no voy a hacer ninguna fiesta ostentosa, ni nada. No, no, no. ¿Tú sabes lo que me gustaría, Bernardo? Tener otra casa, chico, para llevar a Leticia. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Es que a ella no le gusta donde está viviendo ahora? No, claro, sí, claro que le gusta, ¿no? Pero yo lo digo por mí. Porque mira, Bernardo, si yo tuviera real, chico, yo llenaría esa casa de regalos y la echaría por la ventana. No juegues. Mira, perucho, eso me suena así como el final de una radionovela, con campanita y todo. Bueno, con campanita y todo, sí, pero ese chiste tuyo no me afecta para nada. Al contrario, chico, estoy feliz, estoy contento. Me gustaría hasta cantar, pues. Tan, 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 tan. Es verdad, pero ¿qué te digo así? ¿Qué velo ni qué música, chica? Póngase moscas, la mía va a ser una boda sencilla. Ay, no, tía, uno se casa una sola vez. Y una boda sin velo y sin música no es boda. Como se ve que usted ve bastante de la novela, hay que ver. Mire, yo creo en el amor, en la pareja, en el respeto. ¿Qué te imaginas tú y yo de velo y corona? Además, ni Pedro ni yo estamos para esas cosas. Ahora sí eres la Andreina de siempre, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la última vez que hablamos yo dije cosas que... Nada. Mira, Andreina, simplemente dijiste cosas que una niña que quiere a su madre hubiese dicho. Ella... Mi mamá. Ya no está tan triste. Creo que después de que habló contigo entendió. O al menos ya no anda tan deprimida. Sí, bueno. Y ya se recuperará por completo. Es solo cuestión de tiempo, nada más. Tienes razón. Creo que siempre la tuviste. Pero no se me ponga serio otra vez. Vamos, Andre, ríete. Pero bueno, Andreina, eso no es lo importante ahora, ¿no? Andreina, tu mamá necesita una compañía. Y bueno, tú eres la más indicada. Claro. Y ¿sabes algo? No sé si es por lo que me ha pasado últimamente, pero... Creo que me la llevo mejor con mi mamá. Y así será siempre. Andreina, ya... Ya tú no eres una niña. Y bueno, y eso te va a acercar mucho más a tu mamá. Ay, por la razón, Cruzito, así todo chiquito. Ay, mira, Andreina. Así, Andreina. Ahora sí eres una gran mesa. ¿Sorpresa, Adela? Sí, claro que sorpresa. Tú como que eres especialista en sorpresas, ¿no? ¿Pero qué te pasa, Adela? ¿Por qué estás así? Porque confié en ti, Manuel Felipe, y me equivoqué. Y ¿sabes una cosa? A mí no me gusta equivocarme cuando confío en nadie. Adela, ¿pero qué te eche yo para que me hables así? Mírame a los ojos, por favor. Tú no confías en mí. Adela, pero... ¿Por qué mejor no me dices qué está pasando? ¿No es más fácil? Tú lo sabes todo de mi vida. De mi matrimonio, ¿no? Lo bueno y lo malo que he vivido. En cambio... Adela, yo... Hay cosas que tú no me has dicho, Manuel Felipe, que yo creo que... merezco saber. Adela, ¿con un homicida? Pero es que me cuesta creerlo, Alejandro. Sí, y no puedo convencerla. Me echó de su casa, Aurora, indignada. Yo creo que ella está enamorada. Pero ¿cómo va a estar enamorada de ese tipo, por favor? Un pintorcito de mala muerte. Y un asesino, además. Y es que si está tan ilusionada, ella no va a aceptar esa realidad. Hay que alejarla de ese tipo. Como sea, Aurora. ¿Qué no te das cuenta? Es un asesino. Si mató a un tipo, puede matarlo otra vez. Bueno, pero primero había que averiguar bien y investigar las circunstancias. No me importan las circunstancias. Manuel Felipe Gómez es un asesino y Adela tiene que dejarlo. Por favor, Aurora, convéncela. Habla con ella. Sí, 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 Alejandro. No te preocupes. Yo voy a hablar con ella. Adela me va a tener que oír. ¿Qué importa, chico? ¿Qué importa lo que yo pueda sentir, lo que yo pueda pensar? Yo te creí distinto, Manuel Felipe. Yo soy distinto, Adela. Las cosas no pasaron como tú crees. Yo sé que es confuso, que parece todo sacado de una historia terrible, pero no fue así. Adela, tú eras lo más grande, lo más delicado que yo he tenido en toda mi vida. Yo he estado, yo he tenido que hacer muchas cosas, pero es que ahora es diferente, Adela, créeme. No sé. Disculpa, Manuel. Hay que decir que todo su sentido es un asesino, se me ocurrió. Ahora sí. Ahora sí, Andreina. Ahora sí estás feliz. Feliz, chévere. Bueno, es que con las cosas que tú me dices, ¿cómo hago para no reírme? Ah, no. Tú me estás diciendo que yo soy un payaso. No, 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 Vale, no. Tú sabes bien lo que yo quiero decir. Pero lo que sea, lo que tú quieras decir, a mí lo que me interesa es verte así, feliz, feliz. Aunque la otra vez, señorita, usted me regañó muy feo. Bueno, pero ya eso pasó, como tú dices. Bueno, yo creo que es mejor que me vaya, porque si no me va a empezar a llover y entonces... No, 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 Andreina, si quieres yo te llevo, no importa, te llevo en la moto, yo me cambio y... Bueno, que si me llevas mejor, ¿ok? ¿Sí? ¿Quieres? ¿Seguro? Ok, ya va, siéntate aquí. Ay. Toma mi libro. El libro de Elichín, el oráculo chino. Ok, interesante. Ya vengo, ¿eh? Ok. Uy, pero qué bueno. Qué sorpresota tan grande. Aníbal, ¿cómo estás? Bueno, a partir de este momento comienzo... No, es ahora cuando me siento bien de verdad. Me encanta verte, Andreina. Estás tan bella como siempre. Bueno, pues, abuelo, échame el cuento. Y ya ves que te vas a casar con Leticia. Ay, pero hay que ver que... ¿Cómo corren las noticias, ah? Pero es verdad o es mentira, abuelo? O sea, sincerate conmigo. Sí, pero bueno, si lo sabes, ¿para qué lo vas a preguntar? ¿Ah? Este Gregorio. Bueno, chico, cuéntame. ¿Cómo, cómo, cómo anda? ¿Qué estás haciendo? Ay, aquí, abuelo de carreras, tú sabes. La universidad, Andreina, para acá, para allá, moviéndome, saltando. La verdad es que no tenemos tiempo para nada, ¿vale? Teníamos tiempo que no hablábamos así los dos con mi corredera. Es verdad, es verdad. Debería venir más a menudo, chico, para que conversáramos. Sí, pero lo que pasa es que ahorita solamente me estoy pasando una vez al mes aquí por la oficina. Tú sabes, a buscar, ¿no? No sé, tú vienes una sola vez al mes a la oficina, pero no vas a buscarle al más nada. Ay, abuelito, lo que pasa es que mi papá me dijo que me pasara por aquí por la oficina y que me iba a dar la plata directamente aquí. Oye, Gregorio, ¿tú no crees, chico, que ya estás demasiado crecidito para que estés dependiendo de tu papá? Yo creo que tú deberías estarte buscando un trabajito por ahí. Ay, abuelo, lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Tú sabes que la universidad me quita mucho tiempo. Hay que estudiar mucho para poder rendir, ¿no? No, chico, pero pudieras trabajar los sábados, qué sé yo. A mí me parece que tú deberías estar trabajando. A tu edad, Gregorio, hace rato que ya yo estaba bregando, ganándome la vida, chico. Mira, tú estás joven. No pierdas el tiempo, Gregorio. Aprovechalo, chico, trabaja. Mira que con el trabajo uno aprende más. La vida te enseña más trabajando. Pruébalo, pruébalo, mijo. Te vas a dar cuenta más adelante y te vas a encontrar el gustico, el trabajo. Ay, Dios mío, santo Cristo, no hice tiempo. Señor Amor, Jesús, que no puede ser. Yo creí que esto no le iba a vivir más nunca en mi vida. De tu familia. Ay, Dios mío. Bello, mi gordo, precioso, que pasó tanto tiempo lejos de su casa. Ay, mi Fernando, tienes cara de avión. Ah, bueno, Leticia, venga cerca de mi princesita. Mire todo lo que traje. Papi, qué lindo. Mi Ignacio más nunca se va a ir de la casa, papá. No, mi amor, tu hermanito no se va a ir más nunca de esta casa. ¿De qué no lo saca nadie? Dios mío, la justicia tarda, pero llega. Yo te lo dije, te lo dije. Tienes razón, Leticia. Sí, tarda, pero llega la justicia. Y también llegó la vida. Y ahora estamos otra vez aquí todos juntos. Todos como una familia. Lo primero que haremos es llamar al mejor abogado del país. Porque lo que soy yo no venía un solo día presa. Ay, mamá. Mamá, nos van a llevar presa, mamá. Señoras, ahora quedan a la orden de estos dos señores, que son funcionarios de su país. ¿Seguro que han venido para llevarnos a casa? Disculpe, señora. Tenemos órdenes de llevarlas directamente a la comisaría. ¿Me permite, señora? Ay, mamá, te lo dije. No van a ir para presa. Un momento. Usted no pensará hacernos pasar por ese huechorno. Ni a mí ni a mi hija nos van a exhibir como dos reos. Como si fuéramos unas contrabandistas que han cazado infragantes. Señora, esto es el reglamento. ¿Qué reglamento es ese? Que vejan a dos mujeres que pertenecen a una de las familias más ilustres de este país. Señor Alfaro, por favor, no complique más la cosa. Permítame. Pero aparte de todo, también lo veo contento. Pero debe ser que ya se enteró de la noticia, ¿no? ¿De la noticia? ¿Qué noticia? ¿De qué te estás refiriendo? ¿Usted no habla con su papá? No, Leticia no lo ha hablado con él, pero dímelo tú. Ay, yo voy a ver si de verdad está mañando al bebé. Ya vengo. Pero no, pero ven acá, Leticia. No, no te puede hablar, pero luego después hablamos. Te lo juro, Andreina, que no sabía qué hacer para verte. Como las cosas cambiaron en tu casa, pues... ¿Qué pasó? ¿Te molesta que te hable de eso? No, no es eso. Lo que pasa es que tú... Tú siempre estás hablándome como... ¿Como qué? Bueno, no sé. Ay, ¿cómo te digo? No, no lo digas, por favor. Yo sé qué es. ¿Y tú sabes algo? Yo también siento lo mismo. Cada vez que te veo, no sé, pienso cosas. Yo te lo dije la otra vez. ¿Te acuerdas? Sí, pero yo te dije que no podía porque... Sí, sí, yo recuerdo que fue lo que me dijiste y no se me olvida. Y nada que venga de ti se me puede olvidar. Aníbal, por favor. No me digas eso. ¿Y por qué no te lo puedo decir? Si tú estás sintiendo exactamente lo mismo que yo. No lo digas. Simplemente déjame admirarte. Déjame admirarte. Es que eres tan bella que... ¿Por qué no hacemos una cosa? Mejor yo te llevo y así no hay necesidad de estar esperando a Fucho, ¿te parece? ¿Así que estás hablando de mí? Bueno, sí, más o menos. Le estaba diciendo a Andreina que por qué no le llevaba yo a mi carro. Que es mucho más seguro que ir en la moto. ¿Verdad, Andreina? ¿Qué dices? Que no te vienes. ¿Te vienes? Yo no sé, yo... ¿Verdad que tú no tienes ganas de salir ahora, Fucho? ¿Verdad? No tienes ganas de irte para ningún sitio. ¿Y cuál es tu empeño, Aníbal? Ah, pues... Pero vale, te estoy ahorrando un viaje de pana, de amigo. Además, yo no puedo ser... Chévere con Andreina. ¿Qué dices? ¿Te vienes conmigo? Tienes que dejar a Manuel Felipe, Adela. Borrarlo, sacarlo de tu vida. Mira, vale, ya yo eso lo dije a Alejandro. Este es un asunto privado, muy mío. Así que no quiero que se metan en mi vida, ¿ok? Concha, no está bien, pues. Ni que estuvieras hablando con una extraña chica. Es que no te das cuenta. No te das cuenta que es un asesino. Concha, la aurorita, pero no es tan simple como lo pintan. Ustedes hablan de Manuel Felipe como si él fuera un monstruo, ¿ah? ¿Tú sabes algo de él? ¿Tú sabes algo de su vida? Ah, nada. Entonces no me lo opines tan a la ligera, ¿quieres? Mira, mi hijita. Un crimen es un crimen y eso me basta para pensar que es peligroso para ti. Concha, Laura, estoy tan confundida. Me estábamos llevando tan bien. Estábamos sintiendo algo tan especial y ahora, ahora esto... Ay, Adela, por favor, todavía estás a tiempo. No lo veas más, chica, por favor. Ay, somos tan diferentes. Él tiene su pasado, yo tengo el mío, pero... Aurora, yo con él descubrí un mundo de cosas que no conocía. Por Dios, Adela, pon los pies sobre la tierra. ¿No te das cuenta que te vas a meter en un problemón? Es posible, chica, es posible, pero es mi problema. Y lo voy a resolver yo solita. Tú me estás escuchando bien, yo solita, ¿ok? Ya está bueno, ¿ok? Pues sí, Leticia, le voy a comprar una conita tropical al nene para tenerla aquí así. Que esto parece una conita bien. Pero si el bebé tiene su cuna allá arriba en el cuarto, ¿qué? Bueno, si es el para dormir allá arriba en el cuarto, pero también aquí para que descanse. Ah, ya me lo van a mal acostumbrar. Bueno, de todas maneras está muy bien. Esas cunitas son muy prácticas porque se van a llevarlo para la playa, para el jardín. Exacto, para el jardín también, soy un factor. Espérate, yo. Buenas tardes, Fernando. Permiso. Todo salió bien, ¿verdad? Sí, sí, todo está bastante bien aquí con la familia. Bueno, estaba bien hasta este momento. Yo vine a ver a Antonieta, no escuchar ironía. Sí, soy Fernando. Señora, ¿se encuentra Antonieta? Dígale que Elio Rossi está aquí, por favor. Rodrigo, perdona que te interrumpa. Ay, esta cuenta no me terminan de cuadrar. Sí, di, mira, Aida. Mira, la señorita que hizo la cita por teléfono está aquí. ¿Qué señorita, chica? Yo no... Claudia Ventura, la que mandó su primo a España. Ah, sí, la de mi primo. Con lo ocupado que estoy ahorita. ¿La hago pasar? Sí, sí, dile que pase, no la sea breve. Ok. Adelante. Antonieta me puede atender, señora. Este, bueno, yo... Yo le voy a avisar, ¿sí? Con permiso, señor Rossi. Gracias. Chico, hay algo. Hay algo que se llama sentido de la oportunidad. Sí, sí. Y yo no necesito decírtelo en francés. El sentité de la opportunité. No. Eso parece ser que tú no lo conoces. Parece mentira, chico. Antonieta acaba de llegar de viaje y está allá arriba con nuestro hijo. Bueno, ella es quien tiene que decidir si esta visita es oportuna o no. Pero bueno, ¿qué te crees tú? Democrático. Así que es ella la que tiene que decidir. Yo solo estoy poniendo las cosas en su lugar. Y seguramente ahora me vas a decir que tú vienes a esta casa a poner los puntos sobre las sillas. Pues sí, cómo no. Yo vine a esta casa a poner los puntos sobre las sillas. ¿Sabes una cosa, Elio Rossi? Me estoy cansando de tus chistecitos, ¿vale? A mí me parece, chico. Quedamos en que no ibas a repetir tu número de cachascas, Cam, Luis Fernando. Tú estás muy seguro, Elio. Tú estás muy seguro. Mira, olvídalo. Porque Antonieta... Ya está bueno, ya, Luis Fernando. Buenas. Porque creo que eso es lo que uno tiene que decir cuando uno entra a su casa. ¿Verdad, papá? Caramba, no sabía que mi primo tenía una amiga tan linda. Ay, gracias, doctor. Rodrigo, solo Rodrigo. Tome asiento, por favor. Gracias, gracias. Pero es un hombre así como muy bonito, muy español, muy campeador. ¿Cómo? Ah, no me hagan nada. Reminiscencias de mis estudios universitarios en Santiago de Compostela. Ah, sí. He oído decir que es una ciudad muy linda, ¿no? Llueve muchísimo. Y no precisamente café. Tiene usted mucho sentido del humor, señorita... Claudia. Por favor, Claudia. Mire, y hablando de todo, aparte de todos los recuerdos que su primo le mandó, él me dijo que usted podía ayudarme a conseguir un trabajito. Bueno, la verdad que eso no va a ser tan fácil, señorita Claudia. No sé si habrá escuchado la situación del país. Ahorita tenemos problemas de empleo, de recursos. Sí, 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 sí. Bueno, pero esta empresa se ve así como muy próspera, muy sólida, ¿no? ¿Algún lugarcito habrá para mí? ¿Qué pasa? No, no, solo que... De repente, su cara se me hizo familiar, como si... Como si lo hubiera conocido en alguna parte. Aquí, Andreina. ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien tu empresa? Ay, Aníbal, yo no entiendo por qué... ¿Por qué tenemos que sentarnos tan de humo? Bueno, porque así estamos separados de todo el mundo. Bueno, pero nos comemos esto rápido porque... Porque ya está re para mí. Pero bueno, Andreina, ¿qué te pasa? Últimamente estás muy quisquillosa. Para todo tienes un pero. Toma, este es tu viejo. Sin cebolla para ti. Gracias. Quisquillosa no, Andreina, sino que yo sé cómo eres tú. ¿Ah, sí? ¿Y cómo soy yo? Bueno, que siempre terminas diciéndome cosas y atacándome. Por favor, pero si son cosas que siento... Por favor, no le digas ataque porque eso suena muy, pero muy feo. ¿Y cómo le voy a decir? Yo soy lo que es. Bueno, dile... Dile que tú me gustas. Que cuando estoy contigo me siento diferente. Y no, son cosas que siento y te las digo y ya. Eso es todo. Ya va, ya va. Espérate, espérate. Yo lo hago. Ya. Bueno, vale. ¿Cómo es posible que tu mamá traiga ese individuo para que la raza, chico? ¿Tú crees que es posible? ¿Por qué lo trae para acá? Ese tipo. No me vayas a decir que a ti te cae muy bien el Helio Rossi ese que parece un muñequito de torta de los años 50. Bueno, papá, pero tú sabes que ellos han hablado hasta de casarse y todo, ¿no? No me lo recuerdes, Gregorio. No me lo recuerdes. ¿Tú quieres? Sí, ya me estoy presentando. No me lo recuerdes, Gregorio. Por favor, no me lo recuerdes. ¿Ok? Déjame decirte una cosa. Yo estoy clarito, Gregorio. Yo estoy clarito. Mira, porque yo sé qué es lo que le pasa a tu mamá. Yo sé. Eso es un truco. Es un truquito que tiene con el Helio Rossi ese. Porque ese no es competencia para mí. ¿Tú crees que va a ser competencia para mí, Helio Rossi? El muñequito de torta ese. No, chico. Es un truco, Gregorio. Es un truco. Sí, papá. Te voy a decir una cosa, ¿eh, viejo? Ese truco como que ha arrancado bastantes aplausos. ¿No te parece? Es que Luis Fernando siempre ha sido así, Helio. Siempre. A cuenta de los muchachos, siempre me está fijoneando la vida. Tú se lo permites, Antonieta. Luis Fernando no tiene un régimen de visitas en esta casa. No tiene horarios. Pero bueno, ¿cómo le voy a decir que no venga a ver a los muchachos? Tú sabes cómo es la cosa. ¿Y cuando nos casemos? ¿Vamos a ponerle una habitación en la casa también? Ay, Helio, tampoco la cosa es así. Ustedes están divorciados y tienen que asumirlo. Luis Fernando no puede meterse. Tiene que respetar tu vida y tus decisiones. Bueno, él lo sabe. Eso lo sabe él. Sí, se le nota. Ya está bien. Vamos a seguir hablando de él. Me siento muy feliz de que hayas regresado. Me hiciste mucha falta. Yo también estoy feliz. De verdad que si no hubiera sido por ti, yo no... Yo no hubiera recuperado a mis muchachitos. Todavía estaría con esas víboras si tú no hubieras conseguido esos detectives. Hoy quiero celebrar contigo. Quiero invitarte a comer sushi, comida japonesa. Bueno, a mí me encanta el arroz y las costillitas. Hoy para mí será un honor invitarte. ¿Hoy? Hoy. La primera de las mil y una noches. Esta noche. Bueno, lo que pasa es que esta noche yo no puedo ir. ¿Por qué? Menos porque también un muchachito acaba de llegar y... Tu muchachito o tu ex marido. Ah, no, Elio. No, 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 no. La cosa no es así. ¿Cómo que no? Luis Fernando se la pasa metido aquí. Te acompaña al viaje. Te persigue. Y todavía se siente con derecho sobre ti. ¿O no? Pero bueno, Elio. Yo te juro que entre Luis Fernando y yo no ha pasado nada malo. De verdad. Pues sí, sí, sí. Yo mismo, Antonieta. Yo, yo, yo. Luis Fernando y San Luis. Sí. No, no, no. Que te voy a dar la pelea, chica. Que te voy a dar la pelea. Porque, mira, después de todo. Dentro de todo. Esta es mi casa también. Esta es mi casa. Aquí viven mis hijos. Mis tres hijos. ¿Eh? No. ¿Y qué no puedes? ¿Cómo? ¿Qué te? No, chica. No me vayas a reír. No, yo te sentí, chica. Yo te sentí que estaba así, mira. Así de toque. Estaba agregorita. ¿Tú me entiendes? De toque. Mira, es que yo me pongo a penita. Esto, Luis Fernando, chico. Baja la voz. ¿Tú no ves que está él ahí? Ah, todavía está el patiquín ese. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Vete de la casa. ¿Qué? Que te vayas de la casa. ¿Que me vayas de la casa? No, chica. Tú estás loca. Tú pretendes que yo me vaya de la casa, chica. Y que el tipo ese se calle hierro. Que te calle, que te calle, Luis Fernando. Vete de aquí. Vete de aquí. No, no, no. Tú no me respetas, chico. Por favor, compréndelo, Luis Fernando. No comprendo nada, chica. No comprendo nada. Ese patiquín... No, 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 no. A empujones me vas a sacar de aquí. Porque te lo abierto, autorita. De aquí no me saca nadie. No me saca nadie. No me caen. No me caen. Así que le recuerdo a otra persona. Ah, bueno, sí. Eso pasa, ¿no? Hay gente que dice por ahí que uno tiene un doble en cualquier parte del mundo. Bueno, la verdad es que yo no creo mucho en esas cosas, señorita Claudia. Disculpe, fue una simple impresión. Ay, pero como usted se quedó viéndome así con cara de fantasma. Y verdaderamente que me no me gustan los fantasmas. A mí me gusta la gente que está en mi cuerpo. No, a mí tampoco. Yo soy, digamos, muy concreto. ¿Y usted tiene hijos? ¿Está casado? Sí, cuatro, pero soy viudo. Los viudos tienen una ventaja sobre las viudas. Que se pueden casar y no los critican. La verdad es que nunca lo había visto de esa manera. Sí, bien, hablando de trabajito. Por fin. Yo puedo hacerle muy útil. Bueno, la verdad es que voy a tener que pensarlo un poco. Necesito que me dé un poco de tiempo. Ya veremos qué se puede hacer, ¿no? Ay, esta vez sí. Disculpe, bebé. No, por favor. No, no. No me ocupan. De ninguna manera. Fue un placer. Bueno, encantada. Pero, de todas maneras, si usted quiere, mire, esta noche podemos cenar y hablamos los dos, qué sé yo, con más intimidad, ¿no? Con más tranquilidad. ¿Qué me parece hacer? Será un placer, Claudia. Y para mí también, de verdad. Y yo espero que tu novio no se moleste, ¿no? Porque tú tienes novia, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Eres casada? Digamos que es separada. Mi marido ni siquiera sabe que yo existo. Oye, pero me parece bien difícil ignorar a una mujer como tú, ¿no? ¿Por qué tú me dices? Bueno, yo me marcho. Ah, por favor, espera. Ajá. ¿A qué hora te paso buscando? Ah, no, no, no. Mira, yo todavía no me he terminado de instalar, ¿no? Pero cuando yo me instale, yo te llamo y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Ah, por favor. Tienes que irte ya. Sí, porque esta noche voy a salir con Rodrigo. Oh, Choroblorito, pero es temprano. Anda, quédate un ratito más. Sí, un ratito más. ¿Para qué? Para oírte decir lo mismo, Adela. Chica, date cuenta. Ese hombre no te conviene. Pero, Florita, si ya te dije que no tengo nada con él, que es un amigo nada más. Sí, es un amigo. Un amigo nada más y te la pasas diciendo que te gusta, que es la tapa del frasco, que es una maravilla. Eso me preocupa, chica. Eso me tiene muy preocupada. Aurora, ya, deja de tratarme como una niña. Quédate, yo sé lo que hago, ¿ah? Sí. Bueno, sí espero. De verdad que sí espero. ¿Qué tal? Bueno. Bueno. ¿Qué es por qué? Quiero hablar contigo. Tú, tú, tú lo haces a mi hermana, ¿verdad? ¿Qué tal? Aurora. Ay, ya, es. Me trajo muy llaves. Bueno, entonces nos vamos, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, que si vienes a cenar conmigo y con Rodrigo. No, claro que no. Pero Adela, tú, por favor, ya, gracias por la invitación y por preocuparte tanto por mí, pero yo sé hacer las cosas sola, ¿no? Por favor, sí. Bueno, entonces quieres que me quede. No, 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 tú tienes un compromiso, Aurora. Que te vaya bien, que te diviertas. ¿Ah? Sí. Bueno, está bien. Te llamo en lo que llegue. Hasta luego. Como que me voy a caer como bien a tu hermana. Yo lo que te quería decir, por... Tranquilo, señor. Por mí no sé. Ni si es útil, sigue. Pero bueno, ¿qué fue, chico? ¿Qué fue, Fernando? ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, 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 pero siga, siga, siga. No te preocupes. Mira, yo estoy aquí nada más que esperando que nuestro hijo Ignacio se despierta. Nada más, nada más. Y tú sigue ahí atendiendo a tu amigo, a tu amigo. Bueno, a tu compañero de trabajo, no sé. En fin. Oye, chico, la temporada de béisbol este año va a estar bien buena, de verdad. Mira, ¿de qué equipo eres tú, Helio? Yo soy magallanero. Sí, de pura cepa. Igualito que el presidente. Este año tenemos tremendo trabuco. Pero usted es al colmo, Antonieta. Esto es una ridiculez. Una verdadera payasada. Pero bueno, no le hagas caso, Helio, por favor. Luis Fernando, me estoy cansando, me estoy cansando. Yo te lo dije, yo te lo dije. Mira, es que la verdad es que uno no aguanta a este patiquín así todo el tiempo. Seis meses haciéndote versitos en francés. Eso no lo aguantaré. Ya estás llegando a los límites, Isaguirre. Ya me estoy cansando de tus estupideces. Ya basta, Luis Fernando, chico, por favor. Ya basta, ya basta. Así, pero no, no te preocupes. Déjalo, déjalo. Mira, ¿qué versito me vas a recitar ahora? Tú me conoces bien. Tú sabes que yo también puedo hacer ese papelito que tú haces ridículo de criollo, vernáculo y barrigón, buscapleitos. Yo también te puedo sacudir los números de la cédula de identidad para que no me fastidies más. No, 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 déjalo, que quiero verlo. Es que quiero verlo. Dale, dale. A ver si es verdad. Dale. Ya va, por favor. Cállate, Luis Fernando, cállate. ¿Qué me va a ir a cañar? Ay, mi amor, gracias a Dios que viniste, chico Luis Fernando. No. Mira, Luis Fernando, ven acá. Vamos para que pruebes. ¿Para dónde? Para la cocina, chico, para la cocina. Ven, chico. ¿A qué viniste? ¿Y a nosotros habíamos hablado? Yo no. Hablaste tú. Lo dijiste tú. No me dejaste explicar. No me dejaste aclarar las cosas. ¿Aclarar qué? Tú mataste a un hombre y me lo ocultaste. ¿O es que me vas a contar los detalles? No hace falta ese tono irónico conmigo, Adela. Yo sí maté a un hombre. Pero lo hice porque si no me mataba él a mí. Ah, sí, claro. Defensa propia, como en las películas de Vaquero. Ninguna película, chica. Es la vida. Es mi vida. Y si estoy aquí es porque quiero que la conozcas. Porque quiero que sepas lo que pasó. Ay, no me interesa. No lo entiendes. No me interesa. Pero me vas a escuchar. Me vas a escuchar. Yo sí maté a ese malandro. Y fui preso. Y si fuese necesario, lo volviera a hacer. Adela. Ese tipo y su hermano eran dos malandros. Unas lácaras. Un día intentaron abusar de una niña en el barrio. Era de noche, tarde. Yo iba para la casa. Y escuché unos gritos. Y me acerqué hasta ahí donde estaban esos dos animales. Y no me pude contener, Adela. Ay, te basta, por favor. Manuel Felipe, ya. Adela, fue un accidente. No fue intencional. Yo no soy un asesino. Creo que es mejor que te vaya. Adela, pero... Tú no lo puedes entender. Es que no me interesa. Se acabó. ¿Entiendes? No quiero nada contigo. Claro, claro. A ti te parece todo esto muy bajo. ¿Verdad? Porque, total... Tu vida ha pasado muy tranquila. Muy cómoda. Sin saber lo que hay en la otra gente. Lo que vive en la otra gente. No me interesa lo que digas. Claro que te va a interesar. Pero a mí sí me interesa. Me interesas tú. Pero es que yo soy un iluso. Un soñador al creer que tú podías entender. Y vine porque... Porque no me interesan los demás. Me interesas tú. Lo que puedas pensar tú. Y no me voy. Lo quiero. Te quiero a ti. Y si quieres, sácame tú. Inténtalo tú. Sácame tú. Sinceramente, Fernando. Mira, esta casa se está a punto de convertir en un ring de boxeo. Y por tu culpa, ¿sabes? Y con eso no vas a ganar nada bueno. Pero bueno, Lulita, ¿qué quieres? Que me quede con los brazos cruzados mientras que yo veo ahí que... Estoy viendo. Bueno, pero entonces no veas, chico. Mira, irrítate, moléstate, deprímete, lo que tú quieras. Pero bien lejos de aquí. En cero, Luis Fernando. Lo más prudente que tú puedes hacer ahora es irte, ¿sabes? ¿Ah, sí? Y entonces le dejo la cancha libre al tipo. ¿Ah, cancha libre? Míralo, Fernando. Cuando tú te fuiste de esta casa y te divorciaste de Antonieta, dejaste la cancha libre. Así que ahora, mi amor, muere callado. Tú no puedes decir nada. Yo quise hacer el busco, Adela. Perdóname. ¿Puedes? No lo sé. Me hiciste daño. Esa no fue mi intención. Yo no sé qué fue lo que me pasó. Pero lo hiciste. Yo nunca hubiese querido hacerte daño a él. A ti menos que a nadie. Pero te estaba hablando de mí. De mi vida. Tú no te imaginas lo que sentí cuando me dijiste asesino. A mí ya me lo habían dicho, pero... Contigo fue otra cosa. Me sentí indefenso, desnudo. Yo no sé por qué me pasa esto contigo. Tal vez sea por todo lo que siento. Por pensar en cada momento. Por creer que tú eres algo nuevo. Algo limpio. Que la vida me pone por delante. Yo no quiero perderte, Adela. No quiero. Yo no quisiera ser un rato antiguo. Perdóname. No pide perdón. Yo sé que tienes que pedirte perdón. No, no discutí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!